Afortunadamente, entusiasmados hay todos, ¿no? Nosotras que vinimos con Judith, mi compañera de la Enfoca y los participantes. Bueno, contanos a qué hora comenzó, cuál ha sido el desarrollo del mismo. Empezamos hoy a las 10 de la mañana, hicimos un cortecito para almorzar y viendo cosas iniciales de la iluminación. Cómo medirla, qué tipos de luces tenemos, direccionalidad de la luz, podemos aprender a leer la escena lumínica y qué control tenemos sobre eso. Ver en nuestras máquinas y en nuestras cámaras de fotos qué se puede hacer con la luz que tenemos. Esos son detalles básicos que un fotógrafo tiene que sí o sí saber. Sí o sí saber, tal cual. La idea es eso, como poder introducir fuertemente a los que tienen mayor interés en la fotografía en los principios básicos. Además de saber manejar la cámara, que es lo que vemos en el taller inicial, ir profundizando en las patas de la fotografía, que son la iluminación y la composición. Bien. Estamos viendo que los participantes de este taller han sido gente que hizo el primer curso, ¿ya se entusiasmó con el de iluminación? Sí, sí. Hay participantes que han tomado y que tienen conocimiento sobre iluminación, pero que siempre está bueno volver a repasar, por ejemplo, medición de luz o triángulo de luces, que es lo que estábamos viendo ahora, y aprender a moldear la luz. Bien. Bueno, ¿se va a volver a dictar o este es el cierre? No, la idea es volver a dictarlo, y para los que estén interesados en seguir profundizando esto, quizás armar, sí, ya una puesta de escena, digamos como se dice, y hacer un trabajo en estudio. Pero bueno, este taller de fotografía inicial, de iluminación inicial, se va a repetir probablemente. Hemos visto, bueno, que en este caso también, se ha jugado mucho adentro, y bueno, con distintos reflectores, ¿cómo ha sido toda la clase? Práctica. Estamos viendo todo lo que es teoría en la práctica. Entonces, armamos un mini set de iluminación, pusimos unas telas negras, unos reflectores, y estamos alentando a los participantes que prueben con la iluminación hogareña que tengan. Un velador, una vela, un reflector, no sé, una luz de LED, que, bueno, aprovechar la luz que hay en el hogar y hacer pruebas de dónde viene, cómo la estoy midiendo, cómo me puedo mover yo respecto a esa fuente ilumínica que tengo. Jugar. Buenísimo. Bueno, ya ven todo un éxito entonces. Esperamos el próximo. Sí, sí, el cuatrimestre que viene venimos renovados, así que sí, vamos a continuar en Villa del Rosario, que es una ciudad que nos encanta. Sabemos que la gente nos recibe muy bien y que hay mucho entusiasmo a la hora de aprender, así que venimos felices.